Buenos días, buenas tardes, buenas noches, vamos a ver ¿Dónde están las actualizaciones? Todos los programas, accesorios, herramientas del sistema ¡No están aquí! ¿Dónde están? Está en Windows Day ¿Dónde? Ah, es verdad, Windows Day, ¿dónde está? Inicio ¿Aquí? ¿Dónde? Pared de instrumento Ah, vale, vale, vale Pared de control Aquí está, ¿verdad? ¿Puedo entrar por ahí o puedo poner actualizaciones? No Hay que poner Windows Day, qué rollo, qué feo, no me gusta Windows Update ¿Ve tú? Ahí sí ¡Vamos a ver! ¿Eh? Sí ¡Uah! ¡Ueh! Tres actualizaciones opcionales están disponibles Esas son opcionales, no son críticas Aquí, las puedo instalar o no instalarla, ¿vale? Lo primero que voy a hacer es buscar actualizaciones Es que yo lo tengo todo actualizado, entonces no... No tiene gracia No tiene gracia Ahora en el vuestro ya veré cómo van a salir Hay 500... 500 millones de actualizaciones por instalar ¿Qué? Claro, todos los portátiles tú pagas Windows Es verdadero, claro que es verdadero Tú verá, David Tú verá, David No, no, a mí me están molestando Y te están molestando a tu concentración Así que déjalo Vale ¿Dejala ahí encima? No No Déjala ahí No está molestando a ti Son mortales Lo que es mortal es lo que va a tardar esto Mira, pues había uno así, chiquitito Que soltaba así Para decir, se cargaba al otro En nada de tiempo ¿Y eso? Mi foto La foto es bien hermosa Así que es mortal Los pelea de rojo Uno, mira, un cuadradito así, ¿no? Y ahora, con dos pinchos así Que cada vez que lo toca Suelta la electricidad Y le da un chispazo Y el otro arma que tenía Pues un martillo Que cada vez que se acercaba Le decía el martillo Toma Pero... Es la chica chana En el Facebook lo vi No ve que paliza Pedro, para, por favor Pedro Estoy grabando, ¿eh? Es un robot chiquitito así Un cuadradito así, ¿no? Y dos... Con dos ruedecitas Con un ruedecita Y vamos Ahora le acercamos Y hacia el otro Chispazo ¡Al carajo! Estaba toquado, ¿eh? ¿Qué película has visto? Que no, una película Voy a ir a seguir explicando ¿Ya has terminado eso? Sí, sí Gracias, gracias Ver el historia de actualizaciones No Mira esto Lo que se me ha actualizado a mí ¿Vale? Ha tenido errores Importantes Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira A ver 2016 ¿Vale? ¿Sabes? Hacerle el favor de ir dándole Porque si no, no... El ordenador no va, ¿eh? Bueno Mientras se instala esto Voy a aprovechar Y voy a hacer la actualización manual Porque si no Vamos hasta aquí mirando para nada Espérate que no le he dado configura Cambiar configuración Esta es la parte importante Tienes cuatro opciones Instalar actualizaciones automáticamente Que es como lo tengo yo Giro aquí Descargar Tú verás Descargar las actualizaciones Pero permite elegir Si desinstalarlas Es decir, las descarga Pero no las instala Buscar actualizaciones Pero ni descargarlas Ni instalarlas No buscar actualizaciones O sea, no hace nada Lo suyo es Instalar actualizaciones automáticamente ¿Ofrecer más actualizaciones recomendadas? Sí Las que tengo yo opcionales Son recomendadas ¿Permitir que todos los usuarios Instalen actualizaciones? Depende Si quiero que sea el administrador Administrador Si quiero que lo hagan los usuarios Para quitarme trabajo Le doy a aquí Y me quita trabajo Ofrecer actualizaciones De productos de Microsoft Y comprar Microsoft Esto es de Microsoft El off y esas cosas No, lo tengo Pero vamos Mostrar notificaciones Cuando haya el software de Microsoft No Yo ya sé que hay software de Microsoft Así que lo dejáis Automáticamente Todos los días A las 3 De la mañana ¿Vale? Si lo tengo encendido A las 3 de la mañana Me las comprobarás Si no, no Si no, lo que os he dicho Si a las 3 de la tarde Todo el mundo se va Y vuelve a las 4 Porque se va a comer Pues las pongo a las 4 de la tarde Entonces a las 4 de la tarde Se descarga Y se instale Cuando llega el tío O la tía Se la ha cerrado todo Y se la ha actualizado Ay, que me la ha borrado todo No se borra nada Nada se borra Cuando actualizan Nada Que no os engañen ¿Vale? ¿Esto sigue o qué? Bueno Voy a hacer la manual Que no quiero Perder más tiempo Vamos a ver Actualización manual Ahora la pongo en el enmodo ¿Vale? Voy a coger la dirección Me meto en internet ¿Quién me pasa Estas actualizaciones? Por ejemplo Raúl me las pasa A hacer ¡Vis! Que hay una cosa Bueno, no la instale Va a reventar el ordenador Digo, pásamela Yo ya No te rías Ya así Sí 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 ¿Cómo? Mira, aquí tienen actualizaciones Vista la esta por ejemplo Descargar Y yo ahí Son 316 megas Pero ustedes la vais a instalar Va a tardar 3 años Así que ¿Vale? Descargar Le dais aquí Le dais aquí Le dais a guardar Fijaros La extensión MSU Guardar Y aceptar Y ya está Venga Y Y Y voy a poner aquí Adobe Reader ¿Vale? Por ver si tiene actualizaciones ¿Vale? Os voy a poner las direcciones Una pregunta ¿Qué? El falso no se puede actualizar Porque El falso se puede actualizar Tú lo hackeas Y ya está Y lo puedes actualizar perfectamente ¿Qué pasa? ¿Hay que no tengo el Adobe? ¿Cómo puede ser esto? ¿No tengo el Adobe Reader o qué? Aquí está Acrobar He puesto Adobe Que tenéis que hacer tres cosas Tenéis que actualizar Windows automáticamente Descargar la actualización Y luego actualizar la Adobe Os vais aquí A ventana A ventana no Ayuda Buscar actualizaciones Todos los programas tienen eso en ayuda Bueno, casi todo Carlos y David ¿Estáis aquí o no? Y lo mismo Se busca la actualización Le da a instalar Y la actualizáis ¿Vale? Dice no hay ninguna Porque yo soy un monstruo Pero usted va a decir Si hay alguna Y le dais a siguiente Y ya está Y luego Cuidado con los fake Que se actualiza Y no Es mentira Os ponen por ahí en fake Y actualiza Os dale a este programa Y tendrá tu ordenador De escándalo muy bien Esa es mentira Os mete un virus Ajín Ajín de grande Venga